Si quieres conseguir nuevos y divertidos emoticonos y stickers en Facebook, tienes que dirigirte a la tienda de stickers. Lo primero es abrir una conversación o un mensaje privado con un contacto. Ahora, dale a este pequeño smiley que representa una cara sonriente. Se abrirá un menú lleno de los stickers que ya tienes instalados y los emoticonos de Facebook. Este icono del final, en forma de cesta de compra, te lleva a la tienda de las pegatinas o stickers. Navega entre todas las opciones. Las pegatinas se renuevan muy a menudo, a veces a causa de eventos importantes, como un mundial de fútbol. Puedes ver cómo son accediendo a la previa. Si ves una colección de stickers que te interesa, dale a este botón verde que dice gratis. Si estás cansado de alguna de ellas, tan solo dale a quitar. Y ahora ya puedes expresarte de forma mucho más precisa.